Que ya no vienen marcadas, oxidadas, que ya no tienen filtro para las llamadas. Una arena y el simulo, la arena ya quema nunca en Acapulco. Las nubes se acercan con el olor, que ya no lloro por banderas más, que no hay tan soledad, que no digan que juego con el tiempo.